Bien, vamos a estar hablando ahora de cómo quitar duplicados en Excel, cómo eliminar los duplicados. Van a ver que es algo súper sencillo, el problema es que muchas veces lo que yo veo es que la gente va y lo hace de maneras que no son las correctas. Cuando tú tienes una tabla como esta, donde queremos remover los duplicados, y les digo, a ver, encuentren de los valores únicos que hay ahí, cuáles son los valores, quitan los duplicados, van y aplican filtros, por ejemplo, y luego checan aquí mismo dentro del filtro, creo que ahí no pueden ver, vamos viendo aquí, aquí mismo dentro del filtro vienen y me dicen, ah, estos son los valores únicos. Ah, sí, pero eso no me sirve, si yo quisiera amar una lista desplegable o algo así después de eso, pues entonces de esa manera no me sirve. Otra cosa que hacen es ir e insertar una tabla dinámica entera, y entonces ya me pueden decir, ah, mira, de ciudades están todas estas. Pues sí, pero aún así, esto es mucho trabajo, especialmente considerando, especialmente considerando que Excel ya tiene una herramienta exclusivamente para quitar duplicados. Entonces fíjense qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver este video en dos partes. Lo primero es, vamos a checar si hay duplicados o no. Para revisar si hay duplicados o no, voy a quitar aquí este título, y voy a venirme acá a seleccionar toda la tabla, o incluso puedo seleccionar yo toda la columna, no importa, pero el chiste es con que seleccionemos los datos aquí en la tabla. Vamos a venirnos aquí a inicio, vamos a venirnos a formato condicional, y vamos a decirle, en resaltar reglas de celdas, duplicar valores. Ok, fíjense, me prende este cuadro de diálogo, donde me está dando a escoger entre duplicar y único. Si yo selecciono duplicar, y luego aquí yo puedo seleccionar algún formatillo, Excel me va a prender en amarillo todas las celdas que efectivamente cuenten con algún valor duplicado de algún tipo. Entonces, por ejemplo, ahorita Jaime, pues claro que es una celda que se repite, o Mariana, o José, Monterrey, Manaus, todos esos datos se repiten en algún momento. Entonces, eso es lo que hace nuestra herramienta de resaltar duplicados. Ahora, si recuerdan, en resaltar reglas de celdas, también tenemos aquí duplicar valores. Vamos a ver que no solo está duplicar, sino también está este de único. Si yo selecciono único, como ustedes sospecharán, hace lo contrario. Va y selecciona todos los valores que no se repiten en ningún momento dentro de la tabla, y me los rellena. Ok, le voy a dar a cancelar, porque no es lo que estamos buscando en este momento. Simplemente esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar para resaltarlos. Ahora sí, vamos a lo bueno. Una herramienta que ustedes necesitan para quitarlos. Para quitarlos es muy sencillo, pero lo recomendable es que se vayan columna por columna. Vamos a empezar con la columna D, dice Torre. Vamos a seleccionarla toda, y nos vamos a datos. Y aquí en datos, nos venimos a buscar este botón de aquí. La mayoría de ustedes que tengan una pantalla en baja resolución, van a tener que estar trabajando con este botón. Si su pantalla estuviera un poco más grande, déjenme la hago un poco más grande, a ver si se puede. Ok. Ahí me estoy peleando con la pantalla. Espérame, quiero que vean cómo. Ok. Después de haberme peleado con la pantalla un rato, quiero que vean cómo a la hora de que la hacen un poco más grande, le agregan las letras. Pero no siempre es el caso. Si están trabajando desde una laptop, si están trabajando desde... Pues básicamente desde una laptop, o desde una pantalla de baja resolución, solo les va a aparecer este botoncito de aquí. Bien, ahora que ya vimos que este botoncito efectivamente era el de quitar duplicados, seleccionamos nuestra columna, venimos y le picamos aquí. Y en quitar duplicados, vamos a decirle... Lo único que tenemos que hacer es decirle que mis datos tienen cabezados. Entonces yo nomás le doy a aceptar. Y ya me quita mis duplicados. Ok. Entonces efectivamente lo que hizo fue quitarme los duplicados, incluyendo las espaljas en blanco. Me deja con estos datos como los datos únicos que existen dentro de la tabla. Tenemos que hacer eso columna por columna. ¿Qué pasa si yo viniera, seleccionara toda la tabla, y le pico aquí otra vez quitar duplicados? Me va a decir... Ok, tengo todas estas columnas. Me voy a saltar esto de que mis datos tienen cabezados, nomás quiero que vean qué sucede. Me va a decir que encontró 8 valores duplicados, y quedaron 2001 valores únicos. ¿Por qué hizo eso? Porque a la hora de que yo selecciono de varias columnas, lo que va a hacer es tomar toda la fila como si fuera un solo valor. Entonces literal va a estar buscando en qué otro momento aparece una fila donde diga que la fecha es 17 del 13, Ciudad Guadalajara, Dueño José, Torre Medio, Máquinas de 18 mil, valor neto este y valor bruto este. Entonces, básicamente, nosotros no queremos eso. Eso es principalmente muy inútil. Para quitar duplicados es seleccionar columna por columna e irnos a la herramienta de quitar duplicados. ¿Para qué nos sirve eliminar los duplicados? Bueno, encontrar los valores únicos es muy útil para cuando estás armando listas desplegables, por ejemplo. De hecho, es la principal razón para hacerlo. Pero muchas veces necesitamos saber cuáles son los valores únicos por razones de que nos lo están preguntando o queremos encontrarlos. Entonces, para eso nos sirve eliminar duplicados en Excel. Gracias. Gracias. Gracias.